Gracias por continuar con nosotros. Viernes de Al Límite de la Fama y el día de hoy vamos a recordar a un grande de la música ranchera que sabía que tenía talento, hizo todo lo posible por conseguir su sueño y me refiero por supuesto al gran Cuco Sánchez. Exactamente mi querida Joe, ya lo estamos escuchando nada más de fondo. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Fue una de las frases más emblemáticas de una de sus canciones más importantes. Vamos a recordar a este grande de la música que además de compositor fue cantante y actor. Arrancamos al Límite de la Fama, parte 1. Su nombre completo fue José del Refugio Sánchez Saldaña. Fue hijo de Refugio Sánchez Erros, capitán primero pagador del ejército mexicano y la soldadera Felipa Saldaña Cabello. Mientras el matrimonio se trasladaba en ferrocarril hacia el norte del país, Felipa comenzó con los dolores de parto, por lo que abandonó el tren. Se alejó un poco y con ayuda de algunas personas, cavó un hoyo no muy profundo. Se agarró de una rama y a los pocos minutos llegó a este mundo Cuco Sánchez el 3 de mayo de 1921 en Altamira, Tamaulipas. Unos años después nació su único hermano Enrique. En una entrevista Cuco reveló que como fue siete mesino, era tan pequeño que cabía en una caja de zapatos. La familia tuvo que viajar por muchos años hasta que decidieron separarse. Tras la partida del patriarca, quien se listó con el general Álvaro Obregón Cuco, su madre Felipa y su hermano Enrique viajaron a la Ciudad de México para vivir junto a su abuela en Tuljehualco. En ese momento, su situación era muy precaria. Vivían en una choza de cartón y desde las cinco de la mañana Cuco se despertaba para ir a pastar algunas vacas y ovejas que había adquirido para procurar algunas comodidades a su madre y a su hermano, no sin antes quitar el hielo del agua congelada y lavarse las manos. Según algunas versiones, Cuco Sánchez creció rodeado de música, pues su padre tocaba cinco instrumentos y Cuco desde pequeño se distinguió por decir frases bonitas que poco a poco iba escribiendo y que con el tiempo comenzó a desarrollarlas hasta convertirlas en emblemáticas canciones. Luego de su estancia en Tuljehualco, Cuco y su familia se mudaron al centro de la ciudad. En primero de secundaria ya escribía sus propias letras y las acompañaba de la guitarra. Uno de sus maestros vio facultades artísticas en él y fue a hablar con su abuela para pedirle que lo apoyara en su formación como cantante y compositor. La negativa de la abuela fue inmediata, pero el sueño de Cuco Sánchez nunca se desvaneció. Con el firme objetivo de lograr reconocimiento, Cuco se trasladaba todos los días a la XCW para pedir una oportunidad. Siempre le negaron el acceso, pero sus ganas de triunfar seguían intactas. Luego de muchos días en el lugar, cantando música de campo, el fundador de la emisora, Alfonso Sordo Noriega, lo escuchó y le dio la oportunidad de entrar a las instalaciones a hablar con algunos intérpretes. Ese es el claro ejemplo, Joana, de que nunca hay que rendirse porque nunca sabes cuándo va a ser la oportunidad. Exacto, él la buscó a las puertas de la XCW y después, por un golpe de suerte, porque un cantante no llega a su llamado, él decide mostrar su talento. Exactamente, Jo, y en esta segunda parte vamos a hablar de su etapa como actor en la época del cine mexicano, junto a reconocidas estrellas como Dolores del Río, María Félix y Emilio el Indio Fernández, entre varios más. Vamos a verlo. Mi Chata fue la primer canción que le grabaron en la XCW. Fueron las emblemáticas cantantes Lucha Reyes y Matilde Sánchez, mejor conocida como La Torca Cita, quienes le dieron voz a tan emblemático tema por allá de 1939. En una ocasión, uno de los cantantes invitados no acudió a su llamado a una estación de radio, por lo que Paco Malgesto, conductor de la emisión, le sugirió a Cuco Sánchez que tomara su lugar. Su número musical resultó un éxito y desde las primeras estrofas logró una aceptación increíble con el público. En 1940, justo cuando la época duro del cine mexicano estaba en su mejor momento, fue elegido para componer las canciones de emblemáticas cintas como La Vuelta del Charro. De ahí siguieron El Gallo Giro, Yo Maté a Rosita Álvarez, Anillo de Compromiso, El Águila Negra y La Escondida, entre muchas más. Debido a la buena aceptación a su trabajo como compositor y cantante, tiempo más tarde fue seleccionado para participar como actor en películas que siguen vigentes en la memoria de los mexicanos. Lloren guitarras fue una de las películas en las que Cuco Sánchez participó como actor. Más adelante compartió créditos con Javier Solís en la cinta Más Allá del Orinoco, pero fue en 1958 donde filmó una de las películas más emblemáticas en su carrera. Estamos hablando de La Cucaracha, junto a grandes del celuloide como Dolores del Río, María Félix, Antonio Aguilar, Pedro Armendariz y Emilio, el Indio Fernández. Cabe destacar que su talento también pudo apreciarse en algunas telenovelas, mientras que sus presentaciones en reconocidos centros nocturnos y palenques eran memorables. Cuco Sánchez fue requerido también en producciones extranjeras, ya que sus temas rebasaron fronteras. Fue reconocido como el embajador mexicano de la música ranchera en países como Chile, Argentina y España. Con el tiempo, se confirmó que Cuco Sánchez fue amigo cercano del rey Juan Carlos de España y muy cercano también al príncipe Bernardo de Holanda, que en una ocasión le obsequió un caballo pura sangre en honor a su amistad. 400 canciones en su repertorio, que hay una muy especial por la historia de amor que él vivió. Exactamente, que es la que cantaba hace rato. No estoy monedita de oro, pero vamos a hablar ahora de su legado, porque actualmente utilizamos frases de sus canciones de manera coloquial. ¿A qué me refiero? A la famosa frase, la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Háganlo, por favor. Cuco Sánchez escribió alrededor de 400 canciones que actualmente siguen vigentes en el corazón del público. Temas como Cama de Piedra, El Mil Amores, Anoche Estuve Llorando, Qué Manera de Perder, No Soy Monedita de Oro, Y Arrieros Somos, son parte de su legado musical. Sus composiciones fueron traducidas a más de 27 idiomas diferentes e interpretadas por grandes voces como Pedro Infante, Lola Flores, Amalia Rodríguez, Rosenda Bernal y Selena, entre varios más. Cabe señalar que algunas frases de sus canciones se han convertido en dichos de fama popular como La chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar, que normalmente se aplica en relaciones sentimentales. Miguel Aceves Mejía, Amalia Mendoza, Chabela Vargas, Joaquín Sabina y otros más forman parte de su extensa lista de famosos que se rindieron ante su talento para componer. El tema No Soy Monedita de Oro tiene un significado muy especial para la familia del compositor, pues cuenta la historia de amor entre Cuco Sánchez y su esposa María Teresa de la Vega. Según su hija Alina, María Teresa se trasladó hasta la XCW para conocer a Cuco Sánchez con un grupo de amigas. Ella era también cantante y en ese momento era reina de un lienzo charro cercano, por lo que era habitual que interpretara temas de Cuco Sánchez. Luego de algunas salidas, la pareja formalizó su relación sin imaginar que los papás de ella querían enviarla al extranjero ya que no querían que Cuco Sánchez fuera parte de su familia. Antes de que los separaran, Cuco y María Teresa se casaron a escondidas y fue en ese momento que nació la canción No Soy Monedita de Oro que le dedicó a su suegro que al principio no lo aceptaba. De ese matrimonio nacieron Alejandro, Alina y Arturo, mientras que con su otra pareja llamada María Aurora García Dueñas procreó a Fernando y Juan Carlos. Fue en 1997 cuando la salud del cantante comenzó a verse afectada al presentar problemas de la vista que se complicaron tras diagnosticársele Alzheimer y algunas complicaciones respiratorias. Cuco Sánchez falleció el 5 de octubre del año 2000 a los 79 años de edad. Su recuerdo sigue vigente a través de las películas en las que participó como actor y compositor, pero principalmente gracias a sus letras que siguen cautivando, enamorando y transformando al público mexicano. Pues así, este homenaje al embajador de las rancheras es sin duda un grande y un talentoso. Que recordamos todos los días porque, insisto, su música sigue presente, sus trases las ocupamos y, bueno, lo vemos a través de la pantalla grande con grandes películas. Así es. Seguimos, familia. Esto es Al el Sol.